Hola, yo soy Karim García y quiero invitarlos a que sigan el canal de YouTube Nación Béisbol con Chapito Monroy, ahí los esperamos La novena Azteca está en los Juegos Olímpicos Y va con Tokio por una medalla México contra República Dominicana Y contra Japón Resultados y estadísticas en Nación Béisbol ¿Qué tal amigos y aficionados? Debutó el equipo mexicano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 contra República Dominicana Largo debut para la novena Azteca, amigos nuestros Cayó una carrera por cero por la mínima diferencia ante el equipo de Dominicana A este hombre, Teddy Stenkevich, fue el que apechegó la rota en el partido el día de ayer Pasó por espacio de cuatro entradas, dos tercios, aceptó seis imparables Hicieron una carrera, regaló una base y ponchó a cinco hombres O ganado para Ángel Sánchez, que en cinco entradas completas aceptó solamente dos imparables Estuvo en un puño a los maderos de los verdes Amigos nuestros, con una sola base por bolas El juego salvado es para Luis Castillo El amor de una entrada completa no le hicieron daño El juego de pelota, amigos nuestros, noche picheo o falta de bateo Dejen en los comentarios en la caja su opinión sobre el partido del día de ayer Esta jugada fue clave a la altura del sexto episodio Pusieron quieto, frío, congelado a Isar Rodríguez En una jugada de hit de Joe Meneses Mandaron al Pentágono a Isar Rodríguez y lo pusieron out En una jugada agresiva por parte del coach de tercera base Pero pues más agresivo fue el tiro de José Bautista Que congeló al corredor mexicano Y así festejaba República Dominicana Los peloteros, así bailaron y festejaron el día de ayer La única carrera del encuentro fue producida por Melqui Cabrera En el quinto episodio en los spots de Charly Valerio Entró la carrera del gane Hoy México se mide ante Japón En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Déjanos tu opinión amigos nuestros En la caja en los comentarios ¿Qué opinas del juego de ayer? ¿O cuál es tu pronóstico contra el equipo de Japón? Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video Hoy lanza Juan Pablo Ramas por parte del equipo mexicano En Tokio 2020